¿Pintar al óleo? Se cita a Giorgio Vasari como el introductor de este concepto en la historia del arte. Vasari escribió las biografías de los principales artistas conocidos hasta el momento de su muerte, que ocurrió en 1574. En su obra, Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, se dice por primera vez que los pintores del siglo XV, y en particular Jean Van Eyck y Robert Camping, son los responsables de la invención, entre comillas, de las pinturas con base en aceite. Si le hacemos caso a la historia, a veces nos enfrentamos con verdades a medias o datos imprecisos. Como esta disciplina se basa en pruebas documentales e interpretaciones, no siempre podemos fiarnos de las respuestas que obtenemos para preguntas específicas. Para construir la biografía de cualquier personaje, solo podemos contar con documentos que alguien encontró, o informaciones que se dieron a conocer de manera pública. Esta labor de investigación no es nada fácil. Si esta realidad se hace evidente en la época del Internet y de las bibliotecas digitales, las dificultades han de haber sido casi insuperables hace casi cuatro siglos y medio. El verdadero valor de la noticia que proporcionó Giorgio Vasari sobre la pintura al óleo es que los primitivos flamencos son los primeros que difundieron esta técnica. En la historiografía, la denominación se popularizó a partir de los estudios de los historiadores del arte Max Friedlander y Erwin Panofsky, que son quienes acuñaron el término original durante la primera mitad del siglo XX, pero cuya traducción se desvirtuó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues para empezar, ¿primitivos? Se puede calificar a estos artistas como pioneros, precursores, vanguardistas, revolucionarios o innovadores, pero no fueron menos avanzados que sus seguidores. ¿Y luego flamencos? En inglés, a esta corriente de pintores se les denomina Early Netherlandish, que se traduce como con el estilo de los holandeses tempranos. Tal vez debería decirse pintores de los Países Bajos. Sin embargo, a partir de la Guerra de los Cien Años, las fronteras entre Francia, Holanda y Bélgica no estuvieron fijas. En cuanto a lo que postulaba Vasari, el uso más antiguo que se conoce de la pintura al óleo está en unos murales budistas realizados aproximadamente en el año 650 de nuestra era en un lugar que se llama Bamiyan, en Afganistán, que es uno de los puntos de la ruta de seda. Incluso se emplearon capas de barniz como acabado. Para el siglo XII, la técnica pictórica se empezó a utilizar en el norte de Europa. En su tratado titulado Acerca de diversas artes, escrito aproximadamente en el año de 1125, el pintor y sacerdote de Ófilo daba instrucciones precisas para la preparación de pinturas al óleo. Tenemos que considerar con mucho cuidado la opinión de Vasari en cuanto a la contribución del poco conocido pintor Robert Campin, también llamado y conocido como el maestro de Flemal, que floreció en Francia en 1375 y murió en 1445, y también la del famoso Jean Van Eyck, que se distinguió en Brujas, Bélgica, desde más o menos 1390 hasta 1441. En realidad, lo que ocurre es que a partir de estos artistas se difundió de manera extensiva el uso de pinturas en que la materia aglutinante era aceite, aceite de semillas de linaza, de amapola, de cártamo o de nogal, adelgazados con turpentina y hervidos con resina de pino o con incienso para poder producir efectos de brillo y transparencia. El tipo de aceite le proporciona características físicas diferentes a los pigmentos, como el tiempo de secado y el grado de oxidación amarillenta al transcurrir los años. Con las posibilidades que ofrecen las veladuras y preladuras, que son diferentes capas de un mismo color aplicadas de distinta manera, el rango de sensaciones de profundidad que se puede obtener se amplía enormemente. Los artistas utilizaban capas pictóricas fluidas y transparentes para obtener puntos luminosos, para sombrear delicadamente o también para matizar el color del fondo de las obras. Por lo tanto, los pintores flamencos del siglo XV no inventaron la técnica al óleo, pero sí se encargaron de aplicarla sistemáticamente, contribuyendo a su consolidación y difusión por el resto de toda Europa. El genio de estos innovadores ha sido motivo de inspiración hasta nuestros días. Un caso que merece recordarse es la búsqueda de nuevas técnicas y materiales que emplearon los impresionistas franceses y los muralistas mexicanos a principios del siglo XX. Te invito a que nos acompañes a nuestro canal de YouTube, a que te suscribas, a que lo compartas, nos mandes tus comentarios. Sigue jugando con nosotros, sigue jugando con el arte.